Cinco, cuatro Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de MK Y bueno, tenemos en la final ya del Salón de la Fama a Vicious y a Teniente contra Krabi y Turbo Y bueno Turbo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva la vida? Pues... todo tranquilo Está emocionado, está emocionado el que... Turbo ¿Están confiados de que van a ganar? Krabi, ¿tú qué onda? Ah, pues yo creo que sí, podemos dar un buen resultado Digo, también es un equipo... Eso es todo Vienen dando buenos resultados Y pues yo digo que simplemente se gane del... Ya no supo qué decir, mijo, ya mejor cállese Sí, sí Güey, es que ahora sí traigo los nervios ya de punta, güey, sí ando nervioso ya Agos con la punta, mijo, no se le va a ir saltando Igual tú, Teniente ¿Cómo te la llevas tú, Teniente? Dicen que eres el bulto de Vicious, que nada más eres una carga para él ¿Es de verdad o se apoyas? Eh, pues aquí, como le dije a Melo en las partidas pasadas, vamos por la cuarta victoria Ay, güey, eso es todo, mijo, así me gusta Bueno, bueno, bueno Vicious, ¿qué onda? ¿Listo para regresar a tu puesto? ¿O lo vas a dejar? Sí, ¿no? No, primero pues tengo que demostrarlo y ya luego hablaré Eso es todo Bueno, cabe mencionar que la pareja que gane en este enfrentamiento, a la siguiente se van a dar un 1 vs 1 Y bueno, los mejores amigos pasarán a los peores enemigos, así que vamos a ver cómo va esto y pues que comience, ¿no? Órale pues, vámonos, que gana el mejor, chavos ¿A quién le vas, güey? Yo le voy, híjole, pues mi corazón está con mi jotita, a mi putita Crabby, ya sabes, esa Gracias, gorda Hay que verte Pérdela la aclaración Pense que Jordan me está dando unos poquitos de chetos Uff, pues ¿cómo ves, Krauser? Eh, pues ahora sí no te puedo decir nada porque yo no he visto jugar a Vicious Dicen que está jugando muy bien, pero definitivamente sigo con la postura del video anterior Creo que Crabby y Turbo son una pareja más fuerte, más pesada, más concisa No denigro la habilidad de Vicious, pero no sé qué tan bien se entienda con Teniente, ¿no? Habría que ver Hay que ver cómo se mueven Y digo, todos se ven viendo y vamos a ver cómo termina esta primera ronda Nadie se lanza, como que todos, como que no la están campeando tanto Les dan, atacan y se hacen para atrás Nadie da su brazo a torcer y vamos a ver Yo creo que aquí va a ser de esas partidas de quien De estar esperando el error de alguien Porque no creo que fácilmente se vayan a dejar ni uno de los dos Uy, Turbo sabe, el toque buena Turbo Uy, no, no, no Uf, qué sor... Bueno, no voy a hablar, pero sería una gran sorpresa, eh Seguramente está cagando ahorita el Teniente Pero bueno, esperemos que se pongan las pilas Es que la verdad los otros le cambiaban más, este... Le cambiaban más, Krauser, este, Nashery Era... eran... les daban... les dejaban agarrar las armas Sí, bueno, a Vicious es muy peligroso con el Sniper Pero Krabby lo sabe y no creo que le regale el Sniper De hecho, Krabby fue el que fue a cubrir el Sniper Entonces... Sí, una de las... Básicamente todo dependería... Yo creo que aquí todo va a depender de quién caiga primero Pero por ahí, si entre los dos se chingan a Turbo Pues Krabby igual no siento que vaya a poder hacer mucho por los dos Ahí va a caer Krabby Cayó Krabby, entonces Turbo se la tiene difícil ahorita Ya, se cayó Muy bueno Lo que te iba a comentar es que... Básicamente es muere uno, mueren los dos Exactamente Lo que te iba a comentar ahorita es que una de las ventajas o desventajas De jugar juntos, en el caso de Krabby y Vicious Que ya se la saben, ¿no? Ya saben cómo juega uno y cómo juega el otro Entonces tratan de cubrir esos puntos claves Que saben que luego nos hacen ganar varias clans, macho Y bueno, y sería igual una gran sorpresa por la razón de que, bueno, te digo Turbo y Krabby están acostumbrados a la Hammer Entonces, como que... Su arma más fuerte Krabby no la tiene aquí Y pues Vicious sí la puede llegar a tener, ¿no? Es que es el Sniper Entonces... Por ahí tiene un poquito de ventaja a Vicious Pero es igual por el equipo Buenísima granada Turbo se va a desesperar Yo creo que ahí Turbo dio No, cuál se desesperó, no, no, no Te digo que es que Teniente Es que Teniente... No mames, güey Uy, no, no, no Teniente lo pudo haber bajado con el Lancer Exactamente, güey Es que Teniente se queda muy atrás Realmente te digo, el que está haciendo las partidas ha sido Vicious, güey Teniente se está quedando muy atrás Muy, muy atrás Entonces... Pues ya, gente, sí es un bulto como ya mencionaba No, no es cierto El pinche... Es broma, es broma, es broma Obviamente es broma Y aquí aquí nos llevamos No, ayer, güey, que entre los bultos que sí Ah, sí que sí, Misa Sobre todo... Sobre todo, digo así, nos llevamos aquí Pero sobre todo el Misa ya es un pinche desmadre Uy, no, Vicious se lanzó su propia granada No, se lanzó Error de Vicious, ¿verdad? Error de la rafalde ahí, güey Vamos a ver si la puede sacar este Teniente, a ver Uy, pero... Vamos a ver Digo... No, 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 no ¿Qué está haciendo Teniente? Uy, pero hay que ver dónde está Kray Me callo, me callo Sí, nos... Pero nada estuvo que lo baje, ¿ah? O sea, la verdad Yo hubiera jugado un poquito más para la Segura Se la refó, les salió Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos contra Krabby ¿Cómo se llamaba Krabby? El coronel Uy, no, no, no Cúbrete Teniente Uy, ya lo bajo Como que le dio miedo al final Uy, no inventes Tres Están a una de ganar A una de ganar Carajo Y yo más que la ronda, pues Siento que la presión, ¿no? La presión, pero... Exacto Entonces Porque obviamente no sabemos qué tanto se estén diciendo Pero Vicious no creo que esté muy feliz Vamos a ver si se pueden concentrar un poquito Y sacan unas... Unas rondas, ¿no? Para... Para volver esto un poquito más emocionante Va 3-1 Uy, casi, casi Se lleva las granadas Bien, bien Bien la Lancer Deteniente Apoyando ahí a Vicious Para que pueda salir con las granadas Ya es cuestión de ver cómo se van a mover Mira, una granada ahí lo mata ¿Se movió Krabi? No Ya, está encerrado Ya, se va a morir Turo Ya, se quema Deja que se queme Vicious Bueno, lo agarro de Ren Vayan por él Vayan por él Necesitan ir por él Necesitan ir por él Porque sí Sí, se hace punto muerto Sí, no Necesitan ir La ronda creo que hay Sniper, ¿no? Diffuse Name Sí, pero no No se va a desgrar porque Necesitan... Me desconcierto un poquito Necesitan ganar Necesitan ganar Necesitan ganar realmente No le sirve No le sirve Ah, qué buena Bien, bien, bien Y no, no Esta madre no le sirve O sea, no le sirve No le sirve quedarse campeón Tienen que ir por todo Perder tiempo Bueno, si llegan a ganar Esta siguiente ronda Vicious y Teniente Se va a poner... Mira, sin embargo Teniente ha sido Buen apoyo en esta ronda No ha matado nada Más que uno Pero la Lancer Le ha estado dando puntos Por eso va hasta arriba Entonces Igual Es lo que tienen que entender Muchos No es quien mate más Tienen que trabajar En equipo vicios Estaba aún Uy, ya, ya lo bajaron Ya lo bajaron Ya lo bajaron Ya lo bajaron Ya, ya lo bajaron Bien, bien Qué buena Ya están Qué buena, güey Qué buena Qué buena Qué buena Buenísima Ahí, este Teniente debería tener Su escopeta Sí, sí, sí Porque si le echaba Al vicios Se volteaba a Krabby Y le soltaba El escopeta Y se lo volaba Entonces, no sé Está bien la Lancer Pero tampoco Tampoco hay que abusar Y se acerque tanto Exactamente Vamos a ver Mira Ahí va la decisiva Si te fijas Van por todo No se quedan a campear Va a ser una ronda Un poco cardíaca Por ahí vicios Ya sabe Algo que me he fijado Es que Al menos Krabby Y Turbo Han estado jugando La misma En eso es importante Ya te empiezan a medir Y no han cambiado Su estrategia Se paran en el mismo lugar Donde hace Unas rondas Visios Le falló una granada Krabby Entonces Siento que eso es importante Igual deberían de variar Un poquito Entre rondas Para no Para que no Un poquito seguros Casi No lo han bajado Dale Krabby Uy No Que buena Ya agarró Uy ya Uy no No puede ser Vamos vamos Se le trago la escopeta No No puede ser Ya está Que buena Ahí Ahí falló Teniente Si Ahora aguantaba Un poquito más Pero bueno Y bueno Pues vamos a ver Como Va Hace falta A ver Hace falta A ver Bueno va Ahora si Esta a punto De darme un infarto Bueno Este Bueno pues La verdad Estuvo muy reñida Pero siento Que faltó Un poquito más De apoyo Del teniente Ahí para Visios Pero bueno De todos modos Estuvo bien jugando Así es esto Y se gana Se pierde Y desde ahora El nuevo bulto Será teniente Emus Y Misa Van a estar felices Es cierto Es puro desmayo Es así como que Hubo buen apoyo De su parte Se vieron los puntos En la naceriedad Pero le faltó Un poquito De definición Ahora si Que como que Si apoyaba Pero no terminaba De apoyar Y no alcanzaba A hacer esas muertes Que si los hubiera hecho Pues hubieran sacado Un poquito Mejor la partida Y hubieran ganado Bueno pero pues Ni modo Esto así es De hecho Es precisamente Es de parejas Es de parejas Yo el video Probable yo pido Para el otro Uno de uno contra uno Porque ahí si nadie Me va a poder parar Ni Krabi Ni Turbo Ni nadie De verdad Eso Uno contra uno Nadie me para Bueno pues vamos a ver Jordan Ya no va a cargar conmigo Jordan tampoco De verdad Vengo con Iba venía con todo Pero pues ya Ni modo Allí perdimos Ok Bueno por lo menos Vamos a tener Un nuevo campeón Eso es bueno Pero este Krabi Mija Ya ve como si le aposté Y ganamos Aposté la quincena Di algo chingados Es que estoy Estoy emocionado Güey No tengo palabras Para describir No vayas a llorar Casi casi Es que No mames Y tu Turbo Estuvo bien riñidísima Pues estuvo chida Güey Estuvimos muy parejos Eso es todo Muy bien Pues ni modo Este Teniente Que tiene que decir A su defensa Te chinguen a su madre Ah no Muy buena partida La verdad Si nos dieron Mucha batalla Güey Ah pues ni pedo Así es Me faltó Me faltó poquito Güey Para ayudarle al vicio Güey Fue un pequeño horror Pero pues Digo y cabe mencionar Y aclarar Porque seguramente Viene en el video Es que Le estábamos diciendo Lo del bulto Pero es que Lo que no saben ellos Es que cuando jugamos Privadas Así nos decimos El güey que queda más atrás Es el bulto Nos va a decir No va güey Le estaban diciendo Bulto al teniente Entonces Normalmente el bulto Siempre es misa O el Lemus Pero en esta ocasión Le tocó Entonces el Lemus Deja el misalchicha Deja el misalchicha Nada Es cierto Puro desmadre Entre nosotros Y bueno pues chavos Si te gustó el video Por favor dale like Favoritos Comparte Y pues ni modo Y vámonos a la gran final Vamos a la gran final Ya señores Pero esta va a ser A diez rondas Diez rondotas Entre Cravi Y Turbo Y los que están aquí Se pueden quedar Para ver Entonces bueno Vamos a Vamos a Vámonos a cortar Si te gustó el video Dale like ¿Quiere algo que quieras decir Antes de irnos? Pues nada Que esperen La gran final Que ahora si La pareja que Estuvo dándole Y dándole Cuatro victorias Ahora se van a tener Que enfrentar Y pues vamos a ver Turbo o Cravi Nos vemos en el siguiente video Y pues vamos a ver Todo lo que pasa